... ...caso del niño de dos meses abandonado en un bar... ...este es el momento en el que la madre se acerca a la barra... ...y le dice al camarero, ahí te dejo eso... ...se refería a su hijo, el padre vendrá a por él más tarde... ...dijo, pero el padre no llegó... ...los dos están ya detenidos y los menores tutelados... ...escuchen cómo se encontraron al pequeñín... ...y ya cuando se despertó y empezó a jugar... ...empecé a jugar con él, me sonreía... ...y ya cuando empezó a llorar pues lo cogí... ...lo cogí, al cogerlo pues claro yo empecé a besarlo... ...y no olía a un bebé duchado... ...como si no estuviera atendido, sí. Este es el ambiente que se vive en los bares de Sevilla... ...a tres días del domingo de Ramos... ...y es que la Semana Santa además de sentirla... ...también se saborea. ...reacción de croqueta y media de croqueta más, por favor. En Semana Santa 24.000... ...y yo creo que este año lo superamos con... ...crece, tenemos unos números de 27 más o menos. Le hemos llamado pasión de bacalao... ...y es lo que vamos a ofrecerle hoy al mediodía a nuestros clientes. Pinaca, un nervanzo. Quédense que les cuento cómo sabe la Semana Santa en Sevilla... ...ahora aquí, ¿dónde? En Andalucía, directo. ¡Eso es, vámonos! ¡Mmm, está rico! Andalucía, directo, muy buenas tardes. Para servirles faltan tres días para el comienzo de la Semana Santa... ...que sentiremos como nunca en Andalucía, directo. Desde el domingo de Ramos a las seis de la tarde... ...aquí, cada día, la Semana Mayor Andaluza... ...con momentos como este que van a ver a continuación. El gran poder es el silencio hecho Cristo. Solo el espargo de las alpargatas de los costaleros va rompiendo el silencio. Sobran palabras y música de esta talla del 17 de Juan de Mesa, Jesús del Gran Poder... ...y la madrugada del Viernes Santo, que volverá a recorrer las calles de Sevilla... ...de esa manera única que están viendo. Nos veremos en Canal Sur Televisión. Enseguida estamos en directo desde la Basílica del Señor de Sevilla, ya preparado para la madrugada. Vamos a ver la imagen que nos ofrece a esta misma hora, ahí lo tienen, el Jesús del Gran Poder de Sevilla. Se encuentra ahí Inés Porro, a solo unas horas de un acontecimiento único... ...que tendrá lugar en ese mismo sitio en el que se encuentra Inés Porro, mañana mismo. ...grandes colas como cada año, en la imagen tradicional de la pre-Semana Santa. Inés. Silencio modesto, majestuosidad absoluta, aquí la imagen que nos ofrece el Señor de Sevilla. Hay que decir que se encuentra en el camarín, porque todavía no ha sido bajado para el tradicional besa-mano... ...del Domingo de Ramos, que es toda una tradición aquí en Sevilla. Esa imagen de largas colas que siempre vemos. Y hay que decir que la túnica que lleva es la que va a lucir en esta madrugada. Esperemos que el tiempo acompañe, pero no la cruz, ¿no, Manuel? Buenas tardes. La cruz es nueva. Se le ha hecho una cruz de salida nueva al Señor que la estrenará bien mediante la madrugada de este año. Eso es, que es uno de los estrenos esperados de este año. Sí, vemos que la Virgen del Mayor Dolor y del Traspaso está ya en su paso. Que luce maravillosa. Sí, dispuesta para salir. La mirada, como siempre, de los fieles atentos al Señor de Sevilla, que no cesan, ¿eh? No cesan de venir a cualquier hora del día. Pues sí, la Basílica es un centro de devoción en Sevilla para todos los fieles y devotos del Señor y lo podéis comprobar. Cualquier tarde, no solo las tardes de Cuarema, las tardes de Semana Santa. Cualquier tarde del año podéis ver cómo vienen los devotos a rezar al Señor. Sin duda, además hay que decir que el Señor, bueno, pues en septiembre fue sometido a una restauración, creo que del sistema articular, ¿no? Sí, hacía falta consolidar el sistema de movimiento o de fijación del movimiento de los brazos del Señor y estuvo, tuvo una pequeña intervención en ese sentido, pero solamente en ese particular. El resto de la imagen, pues, gracias a Dios, pues presenta un magnífico estado de conservación. Por tanto, como de esto, vemos que el paso de la Virgen está ya preparado, montado y a punto. Ya solo falta que llegue el domingo para ver al Señor de Sevilla salir del camarín y verlo aquí a los pies para ese tradicional besamano. Y posteriormente ya se subirá al paso, como es tradición. ¿Cuándo estará montado para poder verlo? A partir del miércoles por la mañana podéis verlo perfecto. ¿Estará ya listo, no? Sí, correcto. Tenemos eso, el miércoles por la mañana, ese paso además que es nuevo prácticamente, uno que está restaurado en ese sentido, que brilla, que está restaurado, que luce poderoso. Bueno, nuevo no es, porque el paso, el canasto más antiguo que hay... Pero sería la restauración. La restauración, sí, fue el año pasado y la verdad es que fue un trabajo magnífico y quedó para que por lo menos aguante para las generaciones posteriores, que es una de las obligaciones nuestras, conservar nuestro patrimonio para las generaciones posteriores del hermano. Muy bien, pues miraremos al cielo y esperemos que la primavera no nos juegue una mala pasada y poder disfrutar al señor de Sevilla en las calles. En el siglo XVII de Juan de Mesa, madrugada del Viernes Santo en Sevilla. Enseguida estamos en Málaga con la esperanza. Continuamos. El esfuerzo, el trabajo, la vida de todos estos agricultores está, como pueden ver aquí, bajo el lodo. Muchas familias necesitan que no trabajan nada más que la campaña del espárrago y la aceituna, y el resto están en el paro, y si no hay esto, cuando se le acabe el paro, ¿de qué van a comer? Los sueños e ilusiones de estos agricultores quedan, como ven aquí, bajo el agua. Les hablamos de su historia. De esta historia, en tan solo unos minutos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Muy duro. Duro lo de la Vega Baja del Genil. Enseguida estamos allí. La vía férrea de Córdoba y Málaga está cortada por el desdoblamiento del río Guadajos por Fernán Núñez, y así va a continuar durante días. En Jauja y en Palma del Río, pendientes del Genil y del Pantano de Iznájar, el mayor de Andalucía, al 99,75% de su capacidad. ¿Qué te queda? Es que tienes que asumirlo, porque es que ahora mismo nos acaban de decir que van a echar más agua. Ahora mismo está entrando la que está soltando. Y las previsiones para el fin de semana, también, en Granada, se pone para el sábado, para el domingo y para el lunes, tiene en torno a los 15 litros. ¿Te van a echar 50 metros más? A lo que sí, yo quitaré 150 y yo la voy a poner 200. ¿A 200? Ahora, eso que lo dije a este, yo no sé. A todas las ciclas del año. Mira, este es mi sótano, y de esta tarde estamos achicando agua. Y esta noche, pues hemos estado toda la noche en vela, porque no ha dejado de entrar agua. Y ahora no se ve mucho, pero se vean burbujitas en el suelo. ¿Esto les pasa muy a menudo o qué? Esto cuando el Pantano suelta el agua, pues, ya lo llevamos ahí todo un segundo mes. Pero bueno, que es que se les ha inundado un montón de cosas, de muebles, de encedes... Todo, todo. Lo que tengo ahí, claro. Y todo no cabe aquí, porque tengo los coches. ¿Y luego quién lo limpia? ¿Esto cómo lo sacan, todo este agua? Este agua lo he limpiado yo la primera vez. Y ahora lo tendré que dar. Ya veremos a ver lo que da. Este es el panorama que tiene por delante. Sacar un montón de agua y esperar a que no suba más el nivel del río. Pues a ver. El río Genil baja con mucha fuerza. Hay una parte del paseo que está inundada. Y sobre todo, Rafa, el peligro de que ese agua pudiera llegar hasta el consultorio, que lo tenemos muy cerquita. Efectivamente. Hoy tenemos un poquito más bajo, pero ayer tuvimos el agua a las mismas puertas del consultorio. Las previsiones, ¿qué dicen? Las previsiones, pues, lo que más le tememos... Y dando a Inajar. Y nada, sigue desembarzando la misma. Parece ser que a partir de las 12 de la mañana le está entrando una poquita menos, que está desembarzando. Lo cual tenemos esperanza. Lo malo es que el fin de semana se prevé con alguna lluvia. Mira, Carmen, aquí vivimos nosotros y como puedes ver el río está, pues, bastante cerca. Pero claro, esto no es el cauce del río. El cauce del río es así. Carmen, ¿y una se acostumbra a tener cerca el río y que te pase esto tan a menudo, esta inundación? Bueno, la verdad es que no se ha acostumbrado a irnos porque, como puedes ver, que esto es mucha agua. El pantano está en 99,8%, entonces, de lo cual, lo que le entra tiene que soltarlo. Tú normalmente tienes un campo de fútbol a los pies de tu terraza. Exactamente, que es donde los niños juegan, donde en el verano se lo pasan pipas. Pero no una piscina. Pero no una piscina. Y hasta que no baje el nivel del río, esto no se puede limpiar. No, no. Y esto no es un día ni dos. Esto es... Esto luego es para... Porque hace tres años tuvimos el mismo problema. Y tuvimos luego un montón de tiempo para que esto se horreara. Preocupación en Jauja e incertidumbre también en Palma, en los pagos de huertas del municipio, donde el caudal ya ha negado algunos cultivos. Por otro lado, la crecida del río Guadajoz ha provocado el corte de la línea ferroviaria Córdoba-Bobadilla a su paso por nuestra provincia. El agua ha invadido la plataforma ferroviaria y se ha tenido que cortar la tensión de la catenaria en este tramo. Mientras Imnájar siga desembalsando y continúe la amenaza de más lluvias, estos vecinos no podrán recuperar la tranquilidad perdida. Eso en Córdoba y en Granada, en localidades como Huetortájar o Fuente Vaqueros, en donde estamos en directo, ya están pidiendo la declaración de zona catastrófica. Solo en ambas localidades, 400 hectáreas se han visto afectadas. Carmen González, no son buenas tardes por ahí. No son buenas tardes, también Modesto, en Villanueva de Mesía. No queremos olvidarnos de esos vecinos también muy afectados. A esta hora de la tarde estamos en Fuente Vaqueros. Podemos ver aquí como parte del origen de ese problema, de ese río, Genil, que ha arrastrado todo cuanto llevaba a su paso. Si nos fijamos allí, es lo que denunciáis vosotros, que quizás la causa de todo esto, además de la lluvia, sea la falta de limpieza y ese desembalse, en este caso, del pantano de Cubilla, que provoca lo que estamos viendo. Para el pueblo, una ruina, alcalde. Una ruina, sí. El cauce del río se encuentra en una situación de extremada peligrosidad. Hemos enviado varias escritas a la Confederación Hidrográfica en Estados Técnicos, pero no se ha aportado ninguna solución. Ante esta situación, con el desembarse del pantano de Cubilla y Colomera, se producen estos daños que para la agricultura y la economía de Fuente Vaqueros son tremendos. Daños tremendos y bien lo sabe, por ejemplo, Jorge. Yo no sé qué decirte, Jorge, porque hablaba hace un momento con él, Modesto. Jorge tiene unas tierras al otro lado, tienen casi, me decías que ayer un metro y medio de agua, sobre una cosecha de espárragos. Jorge se quedó en el paro y lo que hizo es, con los pocos ahorros que tenías, pues, compraste unas cepas de espárragos y las plantaste hace un año. Este año iba a ser tu primera cosecha que las ibas a recoger ahora. Y así están muchos, ¿eh? ¿Y dónde están esos espárragos? Debajo agua y barro. ¿Irecuperables? Recuperables. Yo sé que te cuestan hasta decir nuestras palabras, Jorge, ¿verdad? Lo sentimos mucho, pero para que la gente... Me preguntamos, Modesto, que si lo tenéis asegurado. No, porque seguro que es en el mes de junio y julio. Y fui a asegurarlo y no... Que no quisieron asegurarlo, hasta que llegara junio y julio. Que no quisieron asegurarlo. Modesto, el problema del espárrago, la gente que lo conoce, es que, por ejemplo, esto que ves aquí abajo, esto que parece el río, esto es también una plantación de espárragos, el espárrago le dicen una cosa aquí a los agricultores, que es como el cangrejo, es la cepa. Se planta, al año empieza a dar su fruto y al segundo año la mejor cosecha. Y dura durante 10 años. Una inversión de 7.000, 8.000 euros, de media por agricultor, que esto es tirarla a la basura. Claro, eso es tirarla a la basura totalmente. Aparte hay que también nombrar los daños. Tenemos aquí a representantes de la comunidad de Regantes, que me decís que hay caminos que acababan de arreglarse de acequias que se encuentran completamente destrozadas. Llenas de barro y de rama. Para arreglar eso. Y los que ha pillado el río. Si hay río, es que se va a arrastrar y arrastra todo lo que puede y mucho más. Te caña y todo. Todo eso se para luego en un sitio, hace un tapón y se pone que luego está un dinero a arreglar la acequia y limpiarla y ponerla en funcionamiento. El problema de todo esto es que lavar la cara de este temporal es muy complicado. Pues sí, es que tenemos un problema grave porque ahora empieza la campaña del espárrago. Las infraestructuras agrarias están hechas un desastre y necesitamos arreglarla sobre la marcha. Esta mañana nos acompañaba la delegada de gobierno de la Junta de Andalucía, poniendo todos los medios técnicos a nuestra disposición para en primer lugar determinar exactamente cuáles han sido los daños y esperemos que las demás administraciones también se pongan en contacto con nosotros, colaboren y entre todos consigamos salir de esta situación tan penosa. Bueno, Modesto, aquí lo que estamos viendo es el río Cubilla, que como ves se desbordó ayer, que se une un poco más adelante con el río Genil. También tenemos que hablar de otro arroyo, que son los tres grandes causantes de ese enorme desbordamiento que se ha producido en Huetortájar y en Villanueva Mesía. Si les parece vamos a ver el vídeo que hemos elaborado esta mañana porque la verdad que también allí la situación es realmente trágica. Lo están pasando, Marcio. Vamos a verlo. La esperanza de sacar un barna para comer y mira lo que nos encontramos. Yo estaba trabajando en la obra y me quedé parado. Los poquitos dineros que había ahorrado se los invertí aquí y mira, mira dónde está, pago agua todo. Es la imagen de la ruina en unos pueblos donde la mayoría de familias viven del cultivo del espárrago. Yo estaba al comer, mire de mi familia. Y ya estaba. Historias demasiado duras las que deja el desbordamiento del Genil y del Arroyo Milanos a su paso por Huetortájar. Que mira la provisión de espárragos ahí, va a empezar y mira cómo está esto. Están enterrados. Están enterrados. Lo que han entrado. Este es vuestro espárrago. Este es nuestro espárrago. Impotencia porque está el pan de mis nietas. De ahí tienen que comer ellas. Todo debajo del agua. Todo. Muchas familias necesitan que no trabajan nada más que la campaña del espárrago y la aceituna. Y el resto están en el paro. Y si no hay esto, cuando se le acabe el paro, ¿de qué van a comer? Este espárrago es suyo. ¿Espárrago es que no se puede recuperar? No. El río va fuera de su cauce. El camino cortado, no tiene acceso a la finca. Es que no pueden parar. Ya verán ustedes ahora cómo está el camino. Mira qué he pasado yo día y tarde ahí mirando el río. Y usted a mi lado y me decía, por allí, por allí está mi casetilla. ¿Y cuál es su casetilla? Ay, no nos salen las palabras, ¿no? Es que está malo. Su marido. Que marea, que cae. Bueno, ya está. Ya. Y no puede ir. Sí, que ahora es arreglar todo eso y ponerlo como estaba, que cuesta mucho trabajo. Y tenía ahí usted, pues, sus esparraguillos, sus cosas. Y nada. Y estuviera, y yo también. Y así que está con la ilusión de todo esto. Y lo vemos así. Agustín, ayer era imposible pasar por aquí. Llegar a su finca, hoy el nivel de río. Ha bajado un poco, pero bueno, lo que deja ver son los destrozos. Ya. Muchos destrozos. ¿Qué tenía usted aquí, sembrado? Esparrago, mira, se ven por ahí, por arriba. Esparrago. Por la naturaleza no hay quien pueda. Qué impotencia, ¿no, Agustín? Ya ves. Mira hasta dónde llegó el nivel del agua. Sí, hasta aquí he llegado. Mi mujer es que le gustan mucho las macetas y todo, pues lo tenía todo aquí. Pero mira, lo ha hecho todo porbo. Estamos en Villanueva Mesías, otro pueblo muy afectado, alcalde, por esta inundación provocada por el río Genil. Efectivamente, nos encontramos aquí. Podéis ver las imágenes, pues, hoy día ya ha bajado el río, ¿no? Pero bueno, son muchas estadas de cultivo del esparrago que se han visto afectadas por la crecida del río. Agricultores desesperados. Aquí tiene su cosecha bajo el lodo. Bajo el lodo. Los esparragos tardan como mínimo dos años en entrar en producción. Y yo los planté justo hace dos años y ahora normalmente debería estar cortando esparrago. Y lo que me cuento es esto, la finca que no sabemos las consecuencias finales y si el cultivo se va a perder. Lo demás para el agricultor y también para muchos trabajadores que van a su cooperativa. A la cooperativa, que ya este mes lo tenemos prácticamente perdido. ¿Cuántas personas trabajan en la cooperativa? Pues unas 50 y tantas personas. ¿Que estarían trabajando ahora y que ahora están en su casa? 50 y tantas personas en la cooperativa más las personas que trabajan también en campo. Carreteras hundidas, caminos que siguen inundados. El nivel del agua ya bajó, pero la esperanza continúa bajo el lodo. Y a todo esto, mañana llueve. Cruza un primer frente momentos de cielos muy nubosos y precipitaciones que localmente podrían ser moderadas, aunque no se descarta alguna tormenta, por la mañana, sobre todo en Huelva, Cádiz y Sevilla. En el centro del día, Córdoba, Málaga y ya en la tarde al menos al oeste de Jaén y Granada. Por la noche, nevadas en cotas superiores a los 1500 metros en las sierras orientales. Veamos de qué manera influye la cosa en Almería. Buenas tardes, Margo Gutiérrez. Modesto, nosotros nos libramos de la lluvia otra vez. Solo alguna precipitación muy débil, pero poquita cosa. Buenas playas en Almería, Semana Santa de playa. Vamos a ver algunas ahora. Pues sí, había un ambiente, Modesto, ya impresionante. Pres, Semana Santa, con 22, 23 graditos en las horas centrales del día. Un cielo abierto con sol. El mismo tiempo que va a hacer mañana. No sé si mañana nos acompañará un poquito el viento, pero ya está. Ahora, somos una de las provincias que mejor paradas va a salir en la Semana Santa, climatológicamente hablando. Por lo que animamos a los que quieren la reserva para última hora, que se vengan todos para aquí, que estas son nuestras playas. Hay que disfrutar de Andalucía, señores, en Semana Santa, con procesiones y playas. Claro que sí. Lorena, en Cádiz también, ¿no? Aquí tenemos de las dos cosas, procesiones, Modesto, y playas. Ahora lo que estamos mirando al cielo a ver si nos deja, por Dios, disfrutar a los que les guste la Semana Santa y el que no, pues a la playa. Pero desde luego, los pronósticos no son nada los hueños porque mañana vuelven las lluvias. Esto es día de sol, día de lluvia, día de sol, día de lluvia. Hoy hemos tenido sol y mañana vuelven las lluvias a prácticamente toda la provincia de Cádiz. Vamos a amanecer con cielos cubiertos que nos van a dejar lluvias y en algunos momentos tormentas, sobre todo en la primera mitad de la jornada, en cuanto a las temperaturas máximas de 17 y mínimas de 11. Así que mañana, viernes de Dolores, pasado por agua, Modesto. Bueno, y enseguida les decimos si va a llover o no en los próximos días en Semana Santa, con la predicción más científica, la que vale en Córdoba. Mañana, ¿qué va a pasar, Carmen? Pues va a ser el contraste con el día de hoy, porque hoy hemos disfrutado de una jornada hasta calurosa en la provincia y en la capital, 21 grados de máxima. Mañana las temperaturas se van a mantener más o menos igual, pero sí hay esa probabilidad de lluvia, sobre todo tendente hacia el mediodía, y es de un 80%. La Semana Santa también se prepara de manera muy especial en Córdoba y desde aquí, desde el Alto Guadalquivir de Montoro, también están todas las vistas puestas en el cielo y en los pantanos. A ver si continúa ese desembalse en los próximos días, Modesto. Gracias, Carmen Córdoba. Carmen Granada, ¿mañana qué pasará por ahí en cuanto al tiempo se refiere? Pues en cuanto al tiempo, la verdad que va a pasar lo que no queremos que pase. Estamos muy pendientes de la crecida de los ríos, también de esos pantanos que están al máximo de capacidad, y parece que mañana, sobre todo, durante la segunda mitad del día, va a comenzar a llover aquí en la provincia de Granada. Empezará a hacerlo, sobre todo, en la parte occidental, para poco a poco ir avanzando a la parte oriental. La cota de nieve también va a bajar. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.500 metros, pero las temperaturas máximas seguirán muy, muy agradables. 14 grados de máxima y 4 de mínima. Ánimo, ánimo a Villanueva, Mesía, a Huetortájara, a Fuente Vaqueros. Enseguida les decimos también cómo va a estar el tiempo para los próximos días de Semana Santa. En Huelva, ¿qué tal las cosas, Cristina? Pues, aunque hoy hemos disfrutado de un día soleado, atención, porque ya esta noche y para mañana, sobre todo desde las 6 de la mañana hasta las 12, van a llegar las nubes, nubes que nos vuelven a dejar lluvias y tormentas que serán más intensas en el intervalo de primera hora de la mañana. Así que mañana llueve, comienza a llover aquí en Huelva, eso sí, las nubes irán avanzando, y conforme llegue el mediodía se irán dejando paso a claros, que atención, durará muy poquito, porque según las previsiones, el sábado va a estar lloviendo durante todo el día. Las temperaturas se mantienen en torno a los 18 de máxima, 9 de mínima, y para el domingo, dicen los profesionales que vamos a esperar un poquito que pasen las horas para poder acercar en el pronóstico, Modesto. En todo caso, damos la predicción científica de AEMET inmediatamente, para domingo, lunes, martes y miércoles. María Jaén, buenas tardes. Nosotros no tenemos del todo malas noticias, Modesto, para el primer día del fin de semana, porque esperábamos lluvias generalizadas, eso decían, y al final nos vamos a quedar solo con algunas precipitaciones de carácter débil, sobre todo en la parte occidental de la provincia, en algunos puntos como Andújar, como Martos, o toda esa zona, pero el resto, vamos a tener cielos despejados, un principio Modesto, y temperaturas apacibles de primavera, con 16 de máxima y 8 de mínima. Gracias Jaén, vamos a Málaga, Juan Carlos, playas, o no, hoy y mañana. Tendremos todavía algo de tiempo hasta mañana a mediodía para ir a la playa, porque el azul todavía nos dejará, bueno, todavía el sol nos dejará ver un poco de azul en el cielo, pero a mediodía empezarán a llegar nubes y por la tarde se espera algún chubasco, que será más probable cuanto más al interior, sobre todo en las sierras. Temperaturas muy suaves que invitarán, por supuesto, a pasear por la playa, máximas superiores a 20 grados y mínimas que se quedarán en torno a 10. Enseguida volvemos a Málaga para disfrutar de lo lindo, ya verán por qué. Antes saludamos en Sevilla a Inés Porro, buenas tardes. Buenas tardes, aquí en Sevilla mirando de reojo al cielo, porque la previsión apunta que mañana probablemente llueva, la probabilidad de un 65% según la Agencia Estatal de Meteorología, y es una pena porque aquí en Sevilla salen hermandades el viernes, que son las típicas del Viernes de Dolores. Esperemos que la primavera nos haga un guiño y llueva solo por la mañana y puedan salir por la tarde algunas de ellas a disfrutar de las calles de Sevilla, que nosotros disfrutemos de ellas. En todo caso, Inés, la pregunta que se hace todo el mundo a esta hora de la tarde, y esa es la que te trasladamos, sabemos que has hablado con los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos una predicción científica, insistimos, la que vale hasta el miércoles santo. Pero, señores, atención, vamos a ver qué va a pasar. Atención. A ver, hay que tener dos factores muy en cuenta. Tenemos un frente nuboso y además lluvioso que viene de las Islas Británicas y otro anticiclón, se chocan. ¿Qué ocurre? Que hay un pulso, hay un pulso ahí, y hay que ver qué días gana ese pulso el frente nuboso y lluvioso frente al anticiclón. De momento, dicen algunos, el domingo de Ramos va a llover, un poquito, si no, solo por la mañana, el lunes sí, en Sevilla, en Granada, en Málaga, pues bien, nosotros hemos hablado con los técnicos, con la Agencia Estatal de Meteorología, y nos dicen que la primavera es caprichosa, que depende de los vientos y que todo puede pasar, pero este es el pronóstico de momento para la primera parte de la Semana Santa. Tomamos nota. 24 horas han pasado desde el primer pronóstico que recogimos de IMED, y por tanto, podemos ampliar la información meteorológica de cara a la Semana Santa. Antes de nada, a aclarar varios puntos. Estas son previsiones de la Agencia Española de Meteorología, extraídas directamente del modelo de previsión. No han sido interpretadas, con lo cual, podrían producirse cambios. Empezamos por Huelva. El domingo de Ramos amanecerá con nubes que se irán disipando, pero que retornarán para el lunes y el martes. El miércoles vuelven los claros. Eso implica que las lluvias serán dispersas. Sevilla. Hasta el mediodía del domingo habrá riesgo de lloviznas, pero lunes, martes y miércoles serán nubosos, con probabilidad de lluvias escasas. Cádiz, Córdoba y Jaén tienen los peores pronósticos, sobre todo el martes. En Córdoba, las precipitaciones podrían estropear ya la tarde del domingo de Ramos y continuar así hasta el miércoles. En Cádiz, en cambio, la tarde del domingo será más tranquila, pero desde el lunes hay posibilidad de lluvias más probables el martes y que durarían hasta el miércoles. En Jaén, las nubes se instalan desde la tarde del sábado y no se marcharían hasta el miércoles. El domingo estará pasado por agua y aunque el lunes baja la probabilidad de precipitación, aumenta para el martes y el miércoles. Granada, tarde de domingo lluviosa y desde entonces cielos nubosos con posibilidad de lluvias escasas y dispersas, de las que nos tienen el alma en vilo hasta el último minuto. En Málaga, el riesgo de lluvias se irá disipando conforme avance la semana, siendo más probable el martes que el miércoles. En Almería podrán disfrutar de un soleado inicio de Semana Santa. Se libran de la lluvia domingo, lunes, martes y miércoles, aunque no de las nubes, lo que se considera tiempo primaveral. Como decimos, son previsiones sin interpretación, con lo cual no del todo fiables, aunque sí nos pueden servir como pistas de lo que pasará esta próxima semana. Responden a lo que se espera en esta época del año, inicio de primavera. Así que solo queda mirar al cielo todos los días. Esa es la información científica, la que vale, la que están dispuestos a firmar los meteorólogos de Canal Sur Televisión. Bueno, dentro solo de un ratito estaremos en Málaga, en directo, con uno de los tronos más espectaculares de la Semana Santa andaluza, con la esperanza. Y vamos a recibir aquí la visita especial de un hombre cargado de arte y de torería. No decimos nada, no podemos apuntar nada más. Va a estar aquí, en el plató de Andalucía Directo. Pero en estos días hay mucha actividad en el centro de nuestras poblaciones, sobre todo en el interior de los bares, que adaptan también sus cartas a los sabores de la época. Inés Porro nos hace un recorrido por las mejores tapas cofrades. Este es el ambiente que se vive en los bares de Sevilla, tres días del Domingo de Ramos. Y es que la Semana Santa, además de sentirla, también se saborea. Mira, aquí tenemos uno de los halcones que almacenan las croquetas de Casa Ricardo. Como esto, hay ahora mismo uno, dos, seis halcones. ¿Seis halcones? ¿Cuántos kilos de croquetas tenéis? Pues mira, el año pasado se vendieron solamente y consumidas en Semana Santa, 24.000 y yo creo que este año lo superamos con creces, tenemos unos números de 27 más o menos. Ricardo, ¿cuál es el secreto de esas croquetas que creo que viene gente de todo el mundo solo para pedirlas? Pues mira, son especiales porque la bechamel es casi líquida y el misterio que te cuentan los clientes es cómo se puede mantener esa bechamel dentro sin que se reviente. Fridita, con sus patatitas, están buenísimas. ¿Son diferentes? Son diferentes las que yo como. Aquí en Sevilla es que este sitio es exquisito, vamos. A ver, ese peto mejor guardado, ¿no? ¡Uy, Dios mío! Y cremosita, cremosita, ¿eh? Esto es un almacén que vamos a tener que comprar para poder seguir atendiendo a la gente. ¿Esto solo es para cuaresma y Semana Santa? Bueno, lo utilizamos siempre todo el año pero ha sido necesario para poder atender a la demanda de público que tenemos que vienen gente de fuera, escoceses, italianos, franceses. Esto es una cosa mínima para todo lo que tenemos que ir preparando durante toda la semana. ¿Más croquetas? Más croquetas. Aquí tenéis otro de los almacenes helados de las croquetas de Casa Ricardo. ¡Bacalao, salsa y mollo! A partir de las croquetas un elemento fundamental en la carta de Casa Ricardo es el bacalao. Lo preparamos con tomate como la clásica y esto es un bacalao mollo que es una salsa de orígenes gallegos lleva aceite, pimentón, piñones y ajito salteado. No entiendo esto por qué no es aceite o laño. Es que nada más que lo come en Semana Santa, ¡qué rico, por favor! Lo tendremos en cuenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Ya veo el bacalao que lo tenéis en la mesa de la cocina? Digo, me estoy preparando unas pavillas. Hoy tenemos un bacalaito con pisto que le hemos llamado pasión de bacalao. Estoy aquí haciendo unas pavillas de bacalao para hoy al mediodía. ¡Qué rico! ¿Eso es? ¿Harina? Eso es harina, un poquito de perejil y huevo, ¿vale? Le ponemos nosotros, ¿vale? ¿Cuántas pavillas de bacalao podéis vender ahora? Esto es un domingo de ramos, pues 200, 300, como poco. ¿Disfrutando de las tapas de cuaresma? Pues sí, estas fechas son unas fechas muy buenas en Sevilla. Ahora en estas fechas lo típico es, pues, bacalao con garbanzo, espinaquita con garbanzo, pavillas de bacalao... ¡Mmm! En fin, un poquito. ¡Qué bien huele por aquí! Aparte de incienso, ¿eh? ¿Qué estáis preparando? Aquí está ya con garbanzo preparado, para hacer una santa. Bacalao con tomate y con verdurita. Especialidad de la casa, ¿eh? Espinaca con garbanzo. Esto estaba lleno de pestiños, pero claro, en el desayuno, en el almuerzo. ¿No paráis, no? No paramos, no paramos, porque es que vienen la gente y me lo piden. Muchos pestiños, muchas torrijas al día. Pues mira, dos o tres puentes de torrijas. Sí. Y de pestiños, una grande, que es muy grande, una o dos. Pues así vamos a terminar el remortaje de hoy, Consuelo. No, no lo pruebas. Así sabe la Semana Santa, esto de postre. ¡Mmm! ¡Qué bien sabe la Semana Santa! Así sabe todo bueno, Inés. Bueno, esto también está extraordinariamente bueno. Estamos en directo en uno de los pueblos más bonitos de Andalucía, en Montoro, donde Carmen Ramos me da la impresión que nos va a poner los dientes de largo en esta repostería cofrade. Bueno, bueno, es que está todo estupendo. Tengo aquí a María, que es la más veterana de este concurso, con 86 años, María. Ay, yo te he quitado uno, 87 años, y me dice, prueba, pruébalo todo. Roscos de aceite, de canela, de anís, magdalenas, pestiños... Mira lo que nos ha hecho Ildefonso, porque claro, mira cuántas chicas hay aquí. A ver, compañero, ¿qué sería la cara de tan guapa? Bien, acompañado, chavo, ¿eh? De todas estas chicas, de todos los nietos, las nietas. Ildefonso es uno de los pocos hombres que nos ha combinado pestiños. Mira, mira, te das cuenta, el hotel Mirador que tiene unas vistas aquí lindísimas. Ildefonso, tus dulces están buenísimos, ¿seguro? Sí. ¿Me dejas que lo pruebe? Claro que sí. ¿Cómo los has hecho? Cuéntaselo a Modesto. Claro que sí. ¿Cómo se hacen tus pestiños? Como se hacen con la receta. Venga, dímelo, qué ingredientes. Es que ahora en la mente no lo tengo, en la mente no lo tengo. ¿Cómo hago así? He ido copiando la receta y conforme me ha ido saliendo, pues... Pues me encanta que participes. Todos ahí, oye. Mira, 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 todos con sus rosquitos. Yo voy a coger también otros roscos. Esto los hace también mi madre en casa, ¿eh? No te vayas a creer. De aceite buenísimo. Le voy a preguntar a Lucas. Él ha hecho resoli. Resoli. ¿Cómo se hace? Resoli se hace con agua, medio litro de agua, canela, una raspadura de limón y otras cosillas más. ¿Uno secretitos que no es? Mitad de aguardiente. Ah, vale, vale, pero... Y café. Y el toque secreto del café, ¿no? Sí. Voy a ver los pestiños que están por aquí. Mmm, qué bueno. Mira estos qué bonitos. Señora, ¿usted se ha puesto elegante, por favor? Me he puesto elegante. ¿Para la ocasión? Hombre, claro, no, no, no. Que lo merece la vuelta. Lo merecía. A la vuelta los quienes están a la Semana Santa y estos buces se comen mucho. Y hay que ir acostumándose a ratacones, a ponerse un poquito bien. ¿Usted ha enamorado alguno de estos postres? Sí, yo he hecho uno rosco y les hago. Voy a probar. ¿Esto cómo se llama? Eso no lo he hecho yo. Eso será un pezín, no sé. Lo estoy probando yo. Ella no lo sabe, pero lo está probando. Ella no lo sabe, pero aquí está todo el mundo. Pero bueno, calme, te estás poniendo... A ver, voy a probarlo. ¿Esto cómo se hace? Liado en un canuto de caña. Ah, en un canuto de caña, tiene un molde. Esa es el canuto de caña, que me encanta eso. ¿Dónde está el canuto? ¿Está por aquí el molde o no? A verlo. No. No está el molde, Modesto. No está el molde. Ah, no está el canuto de caña. Pero fíjate la... Mira, déjame que lo coja. Es perfecta la forma. Mira, a ver. Uh, para ti, toma, toma, coge, coge. Uh, están deliciosos. Aquí ando en el canuto de caña y luego se hace así, se sacan y se fríen. Se meten el aceite muy calentito, ¿verdad? Y al meterse en el aceite se desprenden del canuto de caña. Está buenísimo. En Montoro todavía le da tiempo a los que vivan más cerca a probar estas delicias y estas exquisites que se elaboran en el Alto Guadalquivir. Está tiempo todavía, ¿no? Yo me voy a quedar... Oye, por cierto... Voy a coger uno más. Aprovecho, Carmen, para decir que Montoro tiene una extraordinaria Semana Santa que recomiendo visitar, ¿eh? Preciosa, preciosa sin duda alguna. Con saludos a nuestros romanos. Y además con muchísima gente de mi gato que vuelven a la tierra. Sí, señor. La gente de fuera que vuelve a su tierra para disfrutar de su Semana Santa, Modesto. Pues nada, un beso y un abrazo para todos ellos que sigan disfrutando. Desde luego ahí tienen motivos para hacerlo, en esa localidad cordobesa que tiene una Semana Santa declarada de interés turístico desde el año 98. El meandro de Montoro, preciosa, panorámica desde el lugar en el que se ubica nuestra unidad móvil. Continúa Andalucía, directo. La cámara de seguridad de este bar grabó como unos padres acudieron a desayunar con sus dos hijos y después de mantener una discusión, abandonaron al menor de ellos de tan solo dos meses y medio, dejando completamente asombrados a los camareros del local. Vamos a mostrarles el contenido íntegro de estas imágenes y a contarles cómo acabó la historia, como siempre, ahora mismo, en Andalucía, directo. Esto que van a ver es un avance de esas imágenes, el momento en el que la madre se acerca a la barra y le dice al camarero, ahí te dejo eso, se refería a su hijo. Tanto la madre como el padre ya están detenidos, los menores, el pequeñín de dos meses y su hermana están tutelados por la junta. Y bueno, escuchen cómo se encontraron al pequeño. Y ya cuando se despertó y empezó a jugar, empecé a jugar con él, me sonreía y ya cuando empezó a llorar, pues lo cogí. Lo cogí y al cogerlo, pues claro, yo empecé a besarlo y no olía a un bebé duchado. Como si no estuviera atendido. Sí. Le llaman la reina del Percheles, la esperanza coronada de Málaga, vamos a verla en directo, inmediatamente. Ahí la tienen con ese aire majestuoso, con el que va a pasear en su trono dentro de siete días, exactamente. Llaman a ese trono el Navío. Es uno de los más grandes e imponentes de la Semana Santa. Enseguida estaremos viendo cómo montan su grandiosa candelería en Málaga, aquí en Andalucía, directo. Estamos convencidos de que alguien tuvo que ver algo, porque es un pueblo chico y es que esto es una avenida que suele venir mucha gente. Y alguien tuvo que ver a la fuerza algo, que por favor, que nos ayuden, aunque sea anónimamente, que nos ayude. Le pedimos, por favor, que nos ayude, por muy significante que sea, pero que nos ayude, por favor. Es Rosario, la madre de Juan Manuel, muerto apuñalado a 50 metros de su casa. Llamó a su madre, malherido, para pedir ayuda, pero el joven de 24 años murió en sus brazos. Nos llaman para pedir ayuda, para tratar de conseguir pistas y encontrar definitivamente al asesino. Vamos a ayudarles. Y enseguida estaremos en directo con la reina del Perchel, la esperanza coronada de Málaga, preparada ya para su salida profesional. Vamos a comentarla en directo en el plató de nuestro programa con un personaje muy especial que hoy nos va a dar una sorpresa. Es una de las imágenes más recientes de Rocío. Tiene solo 15 años y hace 13 días desapareció. Salió de su casa por su propio pie y sus padres no saben nada de ella desde entonces. Les contamos la historia de su búsqueda ahora mismo en Andalucía Directo. Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes desde el Domingo de Ramos, especial Semana Santa. Cada día aquí en Andalucía Directo vamos a sentir, a compartir lo mucho que llegará a nuestros sentidos en una semana llena de emociones, de olores, de colores. Todo lo vamos a ver desde este balcón de privilegio. Enseguida estamos en Málaga, en directo, con una de las grandes imágenes de la Semana Mayor Andaluza. Pero hablamos de otras cuestiones informativas. Ya está detenido el padre del bebé de dos meses que abandonaron ayer en un bar de Jaén. Hoy hemos conocido qué ha pasado exactamente e incluso podemos ver las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento. Son estas. Ya se ven salir. Sale ella con el capazo, es decir, que llevan al niño. Ahí llevan al niño y la niña adelante. Efectivamente. Pero la sorpresa es que a los dos minutos entra ella con el capazo del niño, lo deja y se larga. Que es cuando a ti Emilio te dice, ahí te dejo eso. Luego se ve. Sí, ahora se ve que se acerca la barra y habla con él. A él cuando me dice, cuando me dice que, cuando venga el padre le dice que venga a recoger al niño que se queda ahí dormido. Y yo me quedé, yo me quedé bueno. Pensando que el padre iba a volver. Exactamente. Pero el padre había huido antes y a por el bebé de solo dos meses y medio no volvió nadie. Por eso los camareros y clientes del bar se convirtieron en improvisados cuidadores. Y vosotros durante todo el rato que estáis con el chiquillo en el carrito, porque además fue una hora y media hasta que ya llamasteis a la policía. ¿Cómo estaba el bebé? El bebé primero se quedó dormidito porque le dieron un biberón de leche y luego se quedó, cuando ya se despertó, pues un niño precioso, unos jazos y te agarra perderos chiquitín y muy guapo. Yo me lo hubiera quedado mal. Y ya cuando se despertó y empezó a jugar, empecé a jugar con él, me sonreía. Y ya cuando empezó llorar, pues lo cogí. Lo cogí y al cogerlo, pues claro, yo empecé a besarlo y no olía a un bebé duchado. Como si no estuviera atendido. ¿Aquí estaba puesto el portabebé? ¿Aquí? Que aquí no es un lugar seguro tampoco. No es un lugar seguro, que el bebé sueña como estaba soñando, se mueve mucho. Tú imagínate que se capa a un lado. Es que se mata. Entonces yo ya mientras que venía la policía y tú cogí otras sillas, se las puse aquí delante porque yo no quería tocarlo para que vieran a ellos como lo habían dejado. Basi, que avisó a la policía después de que tras hora y media nadie apareciera por el bar, aún no puede creerse lo sucedido. Yo veo, por ejemplo, casos en la televisión de niños abandonados, en la prensa, pero cuando lo vives de verdad, yo te digo, yo ese día, mala, mala. Y la noche que habréis pasado. Yo lloraba, pero lloraba. Y esta mañana me levanto llorando y decí, máime que impotencia. Yo he tenido dos abortos el año pasado. El último fue el 22 de diciembre, que está reciente. Y yo con ganas de tener crío como mucha gente que no puede. Y yo ahí se digo, ¿cómo puede ser? Es que no las otras personas lo abandonen, ¿no? Sí, no lo asimila. Yo a mí es que no me cabe eso en la cabeza porque yo tengo tres nietos y eso, yo qué sé, a mí no me cabe eso en la cabeza, ha abandonado a un chiquillo. Estoy emocionado, vamos, ya me la, fíjate. Se le encharcan los ojos, te he hecho. Por eso, porque ha sido ver a un chiquillo ahí, yo qué sé, yo qué sé, me emociona mucho, mucho, mucho. El bebé de tan solo dos meses y medio está siendo atendido en el hospital de Jaén, pero se encuentra en perfecto estado de salud. La Junta se ha hecho cargo de su custodia provisional y de la de su hermana de cinco años. Esta es la imagen de hace solo unos minutos del paso a disposición judicial de los padres que increpan, como ven a nuestro cámara, e incluso intentan agredirle. Ahora el juez decidirá en qué situación quedan. Ha ocurrido hoy en Granada, unas 200 personas han evitado el desahucio por impago del alquiler de Teresa Lechuga, una vecina del Zaidín. Se han vivido, como ven, momentos de tensión entre manifestantes y policía y, como consecuencia de los incidentes, ha sido detenido un joven acusado de lesionar a un accidente. La mujer pide más tiempo para poder abandonar su casa. No hay motivo para ese maltrato. Simplemente retener que no pasen de donde ellos quieran y ya está, porque ellos no han intentado ninguna provocación. Este gesto, poner música conectada a amplificadores en los locales de Mojácar, está ya prohibido. Empresarios y hosteleros de este municipio tan turístico creen que esta medida va a dar al raste con sus negocios. Quédense que se lo contamos enseguida, aquí, en Andalucía Directo. Pero antes atendemos a una familia que no va a poder descansar tranquila esta Semana Santa. Piden ayuda, algo de información, una pista que ayude a la policía a saber quién ha sido el asesino de su hijo, apuñalado a solo 50 metros de su casa. Necesitamos tu ayuda. Mi hermano tendría que estar vivo. Soy una madre a la que se le murió su hijo en los brazos. Una imagen que recuerdo todos los días. Si has visto algo. Que se pongan en contacto con la policía. Por favor. Sandra, Juan Manuel y Rosario les piden encarecidamente que se pongan en su lugar. Mañana se cumple un año del día más trágico de sus vidas. Perdieron al hijo y al hermano. Juanma murió apuñalado a 50 metros de su casa. Todavía no hay detenidos. Imagínate cómo lo llevamos. Pues fatal. Acordándonos día a día de él. Yo todavía tengo la esperanza de que cualquier día va a entrar por las puertas. Porque me parece mentira. Todavía me parece mentira. Todo lo que está pasando me parece mentira. Lo que nos está pasando lo puede pasar a cualquier persona que nos esté escuchando. Entonces necesitamos ayuda de alguna forma. Por teléfono a la policía. Una carta, un algo. Yo qué sé. Estoy muy duro. Una llamada desconocida desde una cabina del pueblo lo citó justo en esta zona de la muralla donde a Juan Manuel solo le dio tiempo de avisar a su madre mientras moría desangrado. Llamo a mi madre. Las palabras no se le entendía bien. Mamá, me muero. La muralla, la muralla, me muero. Y mi madre salió corriendo para acá. Y ya se lo encontró ahí tirando el suelo. Cuando tú, Rosario, llegas aquí, tu hijo estaba solo. ¿Había alguien? No, no, estaba solo. Lo único que me dijo fue que le dolía aquí, como un apagado, un apagado, aquí, aquí, aquí. Hombre, claro, el pueblo es un pequeño, de 4.000 habitantes, la llamada de la cabina es un amigo, un conocido. Entonces, alguien no quiere decir que le haya hecho aquí el pueblo o el carrerío, pero alguien de su entorno, amigo, mucho conocido, de mucha confianza, ha estado aquí o la rey aquí. Es la petición desesperada de una familia que asegura solo pide justicia para descansar en paz. Si alguien tuvo que ver a la fuerza algo, que por favor, que nos ayuden, aunque sea anónimamente, que nos ayude. Pedimos, por favor, que nos ayude, por muy insignificante que sea, pero que nos ayude, por favor. Ojalá que haya servido para algo nuestra colaboración. Bueno, hablábamos antes del tiempo para la Semana Santa, pensando en los cofrades, y también en los que prefieren pasar estudiante de vacaciones en la playa. Vengan a nuestras playas, las tenemos en perfecto estado de revista, o disfruten de cualquiera de nuestros paraísos interiores. Estas que son, las de Almería, no están nada mal, ¿verdad? Playas como las de Monsur, los Genoveses, las Negras, Aguamarga, Mojácar, tantas y tantas donde escoger y donde buscar belleza, naturaleza y tranquilidad. Pues una de las poblaciones almerienses que puede presumir de Semana Santa es Mojácar, pero hay polémica, hay polémica protagonizada por una prohibición. No les gusta a los comerciantes de Mojácar que les hayan prohibido poner música. Hablan de ley del silencio. Este gesto pasa a estar prohibido. Poner música ambiente conectado a amplificadores en chiringuitos de playa y algunos locales cerrados de Mojácar ya no puede realizarse. ¿Esto qué supone para todos los establecimientos de este tipo, de este sitio tan turístico? A nosotros nos supone una pérdida de aproximadamente un 50% de la venta o más. ¿Esto estaría ahora casi en plena Semana Santa, empezando Semana Santa, cómo estaría? Pues por lo menos así como el triple, porque tampoco hemos anunciado nada. La gente cree que al no haber música en Mojácar no hay nada de fiesta, no hay nada y la gente está cambiando su destino turístico por otro sitio. ¿Vosotros molestáis verdaderamente con la música ambiente que ponéis? No, nosotros hemos respetado los horarios, cuando ha habido algún aviso se ha respetado, se ha bajado el volumen y nunca ha pasado nada grave que nos haya llevado a esta situación. No hay prácticamente casi ninguna reserva y la gente que llama para reservar está con la intuición o no sabe qué va a pasar de si va a haber música o no va a haber música. Están con muchas dudas, no saben si reservar. Yo creo que como a todo el mundo no me parece bien la idea, ya no estamos hablando de poner la música demasiado fuerte, sino una música ambiental. La policía se personó en mi local, sacó el teléfono móvil con esta aplicación de medidor de decibelios y bueno, lo que aparentemente hizo eso, una primera percepción de los decibelios que se encontraba en el local. Seguidamente nos levantaron hasta como que teníamos música amplificada, que en mi caso llevo o sea, llevo dos años resaltando el local, ¿vale? Y hace un año y un mes que solicité la licencia de bar musical, lo cual todavía sigo esperando respuestas por parte de ellos. Algunos de estos locales no gozan de licencia musical, algo con lo que cuentan solo tres establecimientos en Mojácar. Sí, en eso se basa en parte, de que los chiringuitos no pueden poner música como son chiringuitos y no son marcos música con su licencia de un local insonorizado, se basa en eso, en que no pueden tener música. Este equipo profesional, conectado a amplificadores, ya no se puede utilizar. No. Nos reunieron el viernes pasado y nos comunicaron lo que era para ellos música ambiente, ¿no? ¿Y qué es para ellos música ambiente? Música de volumen bajito que salga por un aparato doméstico, una televisión, una mini cadena. Con acabar con el tema de la música ambiental de los bar, ¿no se va a acabar el tema del botellón? No, porque yo no somos los culpables de eso. El objetivo del ayuntamiento, dicen los comerciantes, es acabar con el botellón y con el turismo de fiesta en que se ha convertido Mojácar y recuperar así el turismo familiar. Con música o sin ella, Mojácar merece la pena. Con esta buena climatología, hasta las nubes que nos llegan, eso sí, el sábado, el equipo de Almería, hemos decidido quedarnos aquí, en este precioso municipio, en Mojácar, para disfrutar de nuestras playas, parte de la Semana Santa Almeriense. Los panaderos de arcos de toda la vida están en pie de guerra y es que denuncian la proliferación en los últimos meses de panaderos ilegales. Que no es que nos quedemos porque vendas, yo sé que esto no tiene que comer, pero que se pongan legales, porque no vayan a otro vivir, porque si no es que vamos a tener que cerrar, ¿eh? Son tantos ilegales como hay gente en los kioscos vendiendo barritos de esas que son cicles, pues nos están quitando la venta y nosotros vamos para atrás. Llevan ganándose el pan y nunca, mejor dicho, con la venta de este pan. Dicen que de seguir con este problema no van a poder continuar con el oficio. Enseguida les vamos a contar la problemática de los panaderos de arcos. Será como siempre en unos instantes aquí en Andalucía directo. Y es que en arcos había 22 panaderos y muchos se han tenido ya que dar de baja. No entienden cómo se puede hacer pan en hornos particulares, sin pagar impuestos, sin pasar ningún tipo de registro sanitario. Este es el problema. Manolo lleva 41 años como panadero. Asegura que es la primera vez que ve peligrar su oficio. ¿La causa? Por la competencia que hay de los puntos calientes estos de oferta. ¿Estás teniendo muchísimas clientes? Sí, y lentelas y dinero. Y dinero, sí. Ahora mismo sí estamos perdiendo dinero. ¿Cuánto llegáis a perder? Seguro que lo que puede... Diego puede perder 30 o 40 euros. ¿Al día? ¿Qué le parece a estos vendedores ilegales que salen de pan y que le hacen tanto daño? Yo como no lo compro, y cuando lo compro no me gusta. Así es que no lo compro. ¿A usted le gusta esto, el pan de toda la vida? A mí me gusta el de toda la vida. ¿Cuál se ha llevado? ¿Qué pan se ha llevado? Integral. ¿El integral? Sí, porque no es que yo comemos el papa porque estoy muy gorda. Este pan moreno, esta harina sale a 60 centímetros más al IVA. ¿Cómo va a bajar el precio del pan? Imposible. Ahora yo compro en la cuesta de 30 centímetros, pues claro, pero eso no sabe esto. A veces no lo veo bien, que uno ahí... Que esté este hombre, por ejemplo, que paga todos sus impuestos como la ley pone, y ahora que venga uno ahí quitándole las clientas, quitándole su venta... En un kiosco que venden pipas no pueden vender pan caliente. Y venden pan caliente. Claro, el cliente lo venden además barato. Y lo cual es muy cerquita, pues muy cómodo, ¿no? Nos acercamos a uno de los puntos de pan caliente que, según los panaderos, les hace una injusta competencia. Yo podría decir al respecto que ellos venden pan por la calle. Uno es lo que tenemos pequeñito y se hace cuatro o cinco barras y... Lo que pasa es que, claro, hay clientes, pero lo que yo vendí ahora... O ahí lo que he vendido es pan de panadería. A veces, por ejemplo, los fines de semana, se estira más el pan caliente. Personalmente prefiero vender pan de panadería, yo. Lo otro es un servicio que doy para el fin de semana, porque yo en verdad no puedo competir con ciertas cadenas, pero sí puedo competir con los labios. Entonces, ahí sí tengo yo el pequeño reclamo, reclamo. Dicen que no tenéis que pagar lo mismo que ellos, ni pasáis los mismos filtros que tienen que pasar ellos. No puedo entender. José es otro de los panaderos afectados por la oleada de puntos de pan caliente y de vendedores ilegales. Lleva 50 años como panadero, oficio heredado de su familia. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? La cosa es fatal, porque aquí con tantos ilegales como hay gente en los kioscos vendiendo barritas de esas que son cicles, pues nos están quitando la venta y nosotros vamos para atrás, pagándonos sus impuestos y ellos no pagan nada. ¿Cómo podemos distinguir que un pan es ilegal, que me están vendiendo, que me va? También se distingue porque tiene que llevar, por ejemplo, la bolsa que va a dar, con el número de registros sanitarios, los componentes que lleva. Por su parte, el ayuntamiento se ha comprometido a denunciar los casos ilegales y a buscar una solución para el colectivo. Contra los ilegales tiene que denunciar el panadero. Luego, los puntos de venta de pan caliente. Los puntos de venta de pan caliente, lo que sí va a tener el ayuntamiento un mayor control. Arcos tiene 22 panaderos legales que esperan que se llegue a una solución antes de que sea demasiado tarde. 902-10-20-98, teléfono de Andalucía Directo, 24 horas para servirles. Oigan lo que nos cuentan unas cocineras. Por desgracia, el problema cada vez es más común en todas partes. Llevan sin cobrar dos años y medio. Sin cobrar, pero trabajando. Un empleo del que dependen, además, muchas bocas. Más de doscientas. No pues tienen la toalla, porque hay muchas veces que cuentan con nosotros. De ese niño que viene todos los días y pide el chupachú. A las doce, el día que nos estemos aquí, ¿quién se lo va a dar? Es una tontería, ¿no? Pero para ellos es mucho. Para ellos es para nosotros. Llevan tres años alimentando a más de 200 personas al día. En esta cocina sobra corazón y falta dinero. El de las nóminas de los cuatro empleados que el ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar en 2010. Ciento y pico mil. ¿Es el dinero que ahora mismo se debería? Mucho dinero. Pero tampoco exigimos paga, sino que se haga un convenio y que se cumpla. Si dice, os vamos a hacer un convenio y os damos tres perras chicas, pues diríamos tres perras chicas. Pues mira, hoy ha sido de primero sopa con fideos, del segundo a salchichas con pisto y ensalada. ¿Con qué ánimo se viene a trabajar sabiendo que deben dinero? Mira, hombre, sabes que está la cosa como está, que cuesta que te paguen y toda la historia de esta. Pero sabes una cosa que por una parte te da alegría porque le das de comer a mucha gente. Y de esta gente que está ahí no se acuerda a nadie. Toma, hijo. Venga. Vamos allá. Comidita buena. La verdad es que si no fuera por ello, yo llevo ya dos años parado y yo no sé si no fuera por ello, la verdad. Gracias a la ayuda de muchos vecinos y a los préstamos que les van concediendo, el comedor puede seguir adelante, aunque no por mucho tiempo. No es solamente que nosotras corremos, es que es de dónde sacar el butano. Claro. En un sitio de cien todos los días, yo te digo, son tres fuegos. Y de momento se bató. La manzolina para la frijoneta, que es el guinete todos los días, para acá, para allá, de Surreania, a recoger a Banco Bonimento, luego por Estepona, a varios sitios. Nosotros tenemos una prioridad, ¿no? Que tiene que haber de todo para todo. Si no, el darle a una persona algo y a otra no, como que no podemos, ¿no? Entonces intentamos que haya para todo. Y cada vez más difícil porque hay muchas más familias. Lo deben pagar, ¿no? Porque yo creo que esto no está de más. Es que no sabes la gente que está necesitada, porque si esto se cierra, en verdad no hay otra cosa. ¿Usted ha recurrido ya al comedor porque no tiene dónde comer? Llevo siete meses. Estoy aquí como voluntario, pero como aquí, en el comedor, todos los días. Me he pegado siete meses tirado en la calle, durmiendo en la calle. Y gracias a esto, pues, tengo ropa, tengo comida, tengo amistades. Incluso he ayudado un poco aquí. Mira, cuando entras por esas puertas, es todo un mundo aparte muchas veces, porque ve a tanta gente que no tienen para comer. Y yo, la verdad, que me he mirado a Antonio, porque siempre dice que no se les puede dejar de comer. Eso se lo he escuchado muchas veces ya, y tiene toda la razón. No se les puede dejar de comer. Desde el ayuntamiento aseguran que el convenio que firmó el anterior equipo de gobierno es de dudosa legalidad. Y por eso, actualmente, se encuentra anulado. Se estuvo pagando de forma dudosa durante siete meses, porque realmente el ayuntamiento de Estepona dejó de pagar aquello en octubre del 2010. Cuando este equipo de gobierno entra, en junio del 2011, vuelve a estudiar el tema, y lo primero que nos dicen en la intervención es que se ratifican en su posición y que pone reparos. Por tanto, no se puede fiscalizar y no se puede abonar. A pesar de todo, el ayuntamiento asegura no tener intención de dejar que cierre este comedor. Aunque los trabajadores ven el final cada vez más cerca. Bien, señores, recuerden que falta poco, muy poco, para que comience la Semana Santa de Andalucía. La vamos a ver aquí en Andalucía Directa a partir del próximo domingo a las seis de la tarde, programación especial. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves santo, compartiremos una semana llena de emociones. Que es justo lo que va a hacer desde este domingo, por la tarde, a eso de la una, un programa emblemático de Canal Sur Televisión que vuelve. ¿Les suena? Este es espectacular. Ahí está. Enrique Romero, en plena acción, en el campo donde a él le gusta. Señores, a partir de la una de la tarde del domingo, disfrutaremos de nuevo de uno de los programas más emblemáticos de esta casa. La sorpresa para nosotros, ¿cuál es? Van a verla inmediatamente. Don Enrique Romero, muy buenas tardes. Qué alegría más grande me da usted, ¿eh? Con esta visita. Fui aquí de sobresaliente. De sobresaliente. He tirado aquí al ruedo contigo. Qué nervios, señores, porque vuelve Toros para Todos, ¿eh? Un programa reconocido, premiado, trae muchas sorpresas, muchas novedades, no se los pierdan, a mí especialmente me encanta este programa. Hombre, nosotros vivimos el toro de cerca, tú lo sabemos esto, intentamos acercarnos mucho al toro, a veces más de la cuenta, más de la cuenta. Pero bueno, descubrimos cosas maravillosas de este animal, de ese entorno. Mira, eso es la marisma. Qué bonito. Eso está entre Bujena, la marisma, es una de las de esas más duras. Ahí están. Y este plano, ¿eh? Va la cámara pegada a lo que es la garrocha y lo que van a hacer es encrotalar al becerrito, es decir, ponerle su carnet de identidad en la oreja, para que no se pierda. Y este es uno de los entornos más duros de lo que es el toro grado. Esto lo vamos a ver ya este domingo, ¿no? Esto es lo que sale este domingo. ¿Y qué más cosas? Y muchas cosas más. Las mejores faenas de falla, vamos a ver a Morante, vamos a ver también a Luque, que ha triunfado, a Fandiño. En fin, un programa que intentamos que sea ameno, divertido y para todos, que lo entienda todo el mundo. ¿Se mantiene a la misma hora entonces, no? Sí, sobre una y diez, una y cuarto, más o menos, hasta las dos de la tarde. ¿Se plantea la temporada interesante o no? Muy intensa, muy intensa. Con José Tomás, que dónde va a torear, que cuándo, con el Juli tirando del carro. Pero bueno, ya sabes que a nosotros nos apasiona el mundo del toro en el campo, que es una maravilla y no deja de sorprendernos. A mí me encanta, me encanta este programa porque enseña lo que nunca se ha visto. Pasamos miedo, ¿eh? Pasamos miedo. Ya se nos ha arrancado un toro esta temporada. No hemos empezado todavía ya. Pero así es que os la buscáis. Sí, la verdad que sí. Es que os la buscáis. La verdad que sí. Hay que ponerse, hay que arrimarse. Bueno, pues nada, un saludo a toda la afición taurina de Canal Sur Televisión, que es variada, es amplísima. Ya a través de las redes sociales vemos muchos movimientos y muchas ganas. Saludos también a los compañeros de Canal Sur Radio, Carlos Red Taurino, con Juan Ramón Romero. Y recuerden, a partir de la una y cuarto, el próximo domingo, aquí en Canal Sur Televisión. Enrique Romero es un gran andaluz, un hombre apasionado de la palabra. Se le nota con escucharlo, se le nota con verlo. Y él también es amante de la Semana Santa de Andalucía, amante de la Semana Santa de Málaga. Atención, Enrique, esta imagen seguro que te suena de algo. Estamos en directo. Qué barbaridad. La Esperanza de Málaga, ¿no? La Esperanza de Málaga, qué maravilla. Bueno, es un trono espectacular, de los tronos más grandes de todas las Semanas Santas del mundo. Este trono que puede pesar en torno a 5.000 kilos. Es gigantesco, es un altar que se mueve por las calles de Málaga, con esta virgen maravilla. Es el que mayor número de hermanos lleva, ¿no? Sí, este trono, yo no sé si está en torno a los 260 hombres de trono. Es una nave gigantesca que ocupa toda la calle de banda en banda y que levanta una expectación impresionante, ¿no? Es un altar que se mueve, ¿no? Pues ahí en Málaga, en directo está Juan Carlos González, supongo que en mucha emoción ya está esa candelería casi preparada, ¿no? Como se le nota a Enrique, que se sabe bien los datos. 260 hombres que lleva este trono, un poquito más, aproximadamente 5.500 kilos que pesa. Que la han pesado además con las pesas de la Guardia Civil, o sea que es oficial ese dato. Y yo me siento aquí minúsculo, al lado de un trono que sin duda es el más grande, el más impresionante, de la Semana Santa de Málaga, de esta esperanza, la señora del Perchel, que están aquí ultimando con mucho vital y ahora mismo sus hermanos, para que quede precioso. Fíjate qué curioso hemos visto que además, por desgracia, llevan dos años sin poder salir y tienen toda la ilusión del mundo este año. Están aquí dándole los últimos retoques, no sólo a la Virgen, sino también al Señor, que yo quiero que os fijéis un poquito en ese rostro que tiene, que es uno de los más bellísimos. El Jesús, Jesús Nazareno del Paso, que además, como curiosidad te puedo decir, que lanza tres bendiciones. Tiene un brazo articulado que lanza tres bendiciones a lo largo del recorrido, de toda la procesión. Fíjate en esa cara tan bonita de este Cristo, que también despierta muchísimas pasiones aquí en Málaga. Pero ahora, Enrique, que está acostumbrado a mostrarnos imágenes inéditas en el mundo de los toros, yo quiero mostraros una imagen inédita, Enrique, te la voy a mostrar también, de aquí, del trono de la esperanza, porque lo vemos siempre desde abajo, en la calle, pero poquitas veces lo podemos mostrar de esta forma. Es difícil lo que vamos a hacer ahora, va a intentar subir nuestra compañera Sandra. Métete en el submarino, métete en el submarino. Métete, ya, métete. Me lo ha mostrado. Ten cuidado, eh. De momento voy a estar por encima, de momento voy a estar por encima del submarino. ¿Submarino donde está la antena bandera? Ajá. Sí, señor, justo debajo ahora mismo donde estamos está el submarino, que tiene también su historia. Tendremos que hacerle un día un reportaje porque tiene historia, Enrique. José, José es el albacea general, el que se está encargando ahora mismo de ultimarlo todo, el que tiene la responsabilidad en sus manos. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues ahora mismo lo que nos queda más urgente es terminar de colocar la candelería de la Virgen y por lo que estamos con el dinero con los votantes que también estamos arreglándolo. Es casi casi lo que nos queda solo por terminar todo. Me decía José, hay que ver la responsabilidad que tengo yo estos días, hay que ver la de trabajo que tengo, pero... Y el tenerla aquí tan cerca y poder tener esa responsabilidad, eso es el único. Lo que grande es. Tiene uno, se siente, hombre, me siento a veces presionado, la responsabilidad a veces te puede, te hace fallar mucho, pero es un privilegio, es un privilegio. ¿Con qué momento te quedas tú de la señora? Porque está deseando que salga el jueves, lógicamente. ¿Dónde estás deseando verla? Hombre, tengo poco espacio porque yo voy de mayordomo en el Cristo. Yo, por desgracia, no más que puedo verla en el encierro. Y cuando nos vamos, porque por el recorrido no puedo verlo absolutamente nada. Ya la vemos... ¿Qué da con este momento tan especial de verla aquí en la intimidad? Estamos con el margen con el recorrido de la que pasaba. Yo solamente puedo verla en el encierro. En el encierro. Aquí, pues ya ves, tengo muchos buenos momentos. Cuando nos quedamos solo coliendo vela porque nos quedamos el grupo de cuatro o cinco, pues imagínate, imagínate. Es que tiene mérito, de hecho, el estar aquí arriba, desde luego, es mérito también, que han hecho nuestros compañeros para que estemos, y en la hermandad. Pero quienes están abajo, esos hombres, esos 260 hombres que llevan este trono, sobre todo lo que ponen es corazón, más que fuerza. Sí, hay que quererlo mucho y hay que tener muchas ganas porque la verdad es que es mucho trono. Es mucho trono. Pero la verdad es que lo mismo. Hay un equipo magnífico que van a morir, como se dice. Van a morir. A morir, a morir. Hay ganas ya de hablar de la calle en el resto. Vamos a pasar un poquito por aquí. Es que a mí me da esta cosa moverme porque estamos muy altos. Antonio va a ver el equipo que se coloca en el submarino. Y creo que este año es el último que va a salir en el submarino. Porque este que ya tiene una edad, que el esfuerzo es tremendo. Ahí es mayor. Sí, y ahí, dentro del submarino, hay una serie de hermanos que portan el trono y son un colectivo muy unido. Hay un lazo de unión entre ellos y de sentimentalismo muy fuerte. No se ven, van debajo. Y curiosamente, en la estructura de este trono, se rescató lo que es la mesa, el aluminio de un avión. O sea, antiguamente, sí, para aliviarle peso al trono, se rescató parte de un avión abandonado y se hizo la estructura, la mesa, con aluminio para rebajar un poquito el peso. Menos pesado. Sí, Juan Carlos. Pues sí, señor, eso me contaban, además. Que Antonio este año puede que incluso se despida. Puede que sea el último año que salga, me han dicho a mí, me han comentado. Si sale. Creo que sí. Creo porque, hombre, tenemos buena relación también con los dos tronos, lógicamente. Y me han comentado que sí. El propio Antonio Banderas, además, quien fundó el submarino. Bueno, esto es mi vacío. No es el propiamente, por así decirlo, hombre. Vamos a ver. Aquí el conocido, por así decirlo, era chico. ¿El hermano? Era chico. ¿El hermano? Aquí, cariñosamente le decimos que aquí no es Antonio Banderas, aquí eres hermano de chico. Aunque el famoso sea él, lógicamente, pero aquí eres hermano de chico. Pero creo que sí. Estos días se viven, además, aquí con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho servor, porque hay muchos hermanos aquí que están preparando y colaborando, para que no falte un solo detalle. ¿Qué os queda ya para que esté todo listo? Pues mira, como te he dicho, casi última nada más que entre los dos tronos, porque lo que es procesión en la calle, estamos para ahí, ¿no? Vamos, como podéis ver, están todas las vitrinas ya limpias, ordenadas. Vamos, nos quedan un par de enseres que nos quedan que están allí el equipo trabajando, limpiando, y terminar de poner la candelería y poco más, y flores. Y flores. Y eso que lo tienes ahí al lado también. La candelería. Y eso también lo impone. Yo también te lo impone. Ajá. Lo impone, va, me impone. Bueno, Juan Carlos, pues con esta... Lo que te he dicho es que... Se pasan malos momentos, pero te compensa un crece el hecho, no sé, de subirlo arriba, de entronizarlo, de cogerlo, de bajarlo del camarín. Con esta imagen de lujo, ¿te parece que... Nos vamos a ver. ...de los andaluces con esta... Con esta imagen de excepción que le hemos ofrecido, ¿eh? No hay nada habitual, modesto estar aquí arriba. Me impresiona y emociona verla, verlos tan cerca de todos nosotros, tan cerca de los corazones de los andaluces. Enrique Romero, gracias y un placer. Un placer. Un placer, un privilegio. Espero con su visión la llegada del próximo domingo. A la una y cuarto, que no se nos olvide. Toro... A ver cómo lo haces tú. Una, dos y tres. Toro para todos. No, 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 no. ¿Toro? Toro para todos. Ahora. Señores, y el próximo domingo a las seis de la tarde, programación especial de la Semana Santa, aquí en Andalucía Directo. Gran promoción en general de Canal Sur Televisión. Gran Semana Santa la que tenemos por el año. A todos los niveles. Gran Semana Santa, aquí en Andalucía Directo. 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 Gracias.